Bueno, es el tema para finalizar, compadre. Este tema es muy especial. Este tema es para cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, compadre. Los que se han sacado la mierda, weón, desde años y años, compadre. Este tema se llama Legionarios del Metal. Para cada uno de ustedes, compadre. Esperamos disfruten este último tema, weón. Me estaba pesando la reja aquí arriba, compadre. Gracias por la buena onda, weón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 en la parte donde se escuchan ustedes weón gracias por la buena onda gracias por la invitación y por el apoyo de los padres no se cantan las sensibilidades y los que luchas y los que están aunque me crean y los que están llegan las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!